Hace días alguien preguntaba que si alguna vez había querido ni a quien que había sido de mi vida tanto tiempo de no verlo sin que ella sabe Pues solo hay una que recuerde y conteste que me ha llenado de cabeza a los pies por un estúpido juego que propicié la había perdido ¿Cuál sería mi sorpresa cuando hoy? Llamó de pronto la que un día se marchó ¿Por qué sería? Tal vez fue casualidad, no lo sabría yo ¿Por qué razón? Me emocioné al escuchar al fin su voz Quería verla y le pedí que por favor me diera sitio Y yo sería el fiel al reloj, llegando al punto La, 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 la A la hora del encuentro noche ya y cara a cara no pasó nada especial Un simple beso en la mejilla se portó bastante fría No quería hablar Y de repente el silencio se rompió Que si la había extrañado preguntó Y al instante confesé que sí porque nunca lo olvidó La, 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 la Aproveché para tomarla un momento Fui tan sincero con mis manos y mis besos Y en cada frase yo le repetía cuánto la quería Así que era amor Con la mirada distraída se sonrió Seguramente no llegué a su corazón No le bastaron mis abrazos, mis caricias No le bastaron mis abiertas, mis caricias Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Y en cada frase yo le sentí a su corazón Quise demostrarle tanto y tal vez me debí esperar Y ahora como me arrepiento no me atrevo a verle más La lección estoy sufriendo, la emoción me hizo mal Nuevamente que la pierdo, solo queda lamentar Quise demostrarle tanto y tal vez me debí esperar Y ahora como me arrepiento no me atrevo a verle más La lección estoy sufriendo, la emoción me hizo mal Nuevamente que la pierdo, solo queda lamentar